No me dejo nada, tío. Quince. A ver, que hay una por ahí mala. Acuérdate, cruce izquierda uno, eh. Vamos. Cruce izquierda uno, veinte. Cruce izquierda uno, veinte. Para derecha ocho en palmera, no K. Derecha ocho en palmera, no K. Para izquierda seis, no K, cincuenta. Izquierda seis, no K, cincuenta. Cruce derecha dos, ciento cincuenta. Cruce derecha dos, ciento cincuenta. En torre derecha siete, ojo patina, diez. Derecha siete, ojo patina, diez. Para izquierda siete, K, veinte. Izquierda siete, K, veinte. Izquierda siete, K, veinte. Para derecha seis, K, buena, ciento cincuenta. Derecha seis, K, buena, ciento cincuenta. Para cruce izquierda tres, ciento cincuenta. tranquilo, cruce izquierda 350 cruce izquierda 350 y roto sube arriba derecha 3 en gitanos y 10 derecha 3 en gitanos y 10 izquierda 9 con fe 80 para izquierda 4 y sube izquierda 9 con fe 80 y arriba izquierda 4 y sube 100 izquierda 4 sube 100 por medio con fe derecha 8 izquierda 8 y 10 derecha 8 izquierda 8 y 10 derecha 8 izquierda 8 10 para derecha 6 k 10 izquierda 8 con fe sale a 25 derecha 9 para derecha 8 15 para izquierda 9 con fe a derecha 8 poco k, derecha 8 poco k y 20 para izquierda 7 15 para derecha 8 con fe k 10 derecha 8 15 derecha 8, 15, izquierda 7 con fe, izquierda 7 con fe y sube, 70, derecha 6, poco K, enrasante por medio 100, derecha 6, poco K, enrasante por medio 100, 100, izquierda 8, K con fe, 50, izquierda 9 con fe, 20, izquierda 9 con fe, 20, para izquierda 8 con fe, 10, derecha 6 con izquierda 8, 150, para derecha 9 con fe enrasante, derecha 9 con fe enrasante, derecha 9 con fe enrasante, para derecha 8 con fe, por medio 300, derecha 8 con fe por medio 300, aguantar derecha 8, mala y sucia, derecha 8, mala y sucia, derecha 8, mala y sucia, sale a 150, frenando mucho para izquierda 6 en poste 10, izquierda 6 en poste 10, izquierda 6 en poste 10, Izquierda 8, larga 25 Izquierda 8, larga 25 Derecha 8K Derecha 8K 10 Derecha 8K Vamos, derecha 8K Ojo sucio Derecha 8K con fe, ojo sucio Enrasante, izquierda 6 baja Ojo aquí, izquierda 6 baja Izquierda 6 baja, patina Derecha 8, para izquierda 8 Muy sucio, 20 Derecha 7K Derecha 7K, para 70 Roto izquierda 7, patina 25 Izquierda 7, patina 25 Patina, eh Patina, derecha 6, fin Venga, cuidado Uff Uff, ahora un poco mejor, eh Vamos, vamos